Buena suerte, nos hemos encontrado con tanta gente buena, con políticos que nos han acompañado desde el principio. Podemos hablar de Claudio Morel y Laura Berardo, por ejemplo, Walter Martello, Fernando López Villa, Javier Morroy, Gabriel Mercury, María Elena Torres de Mercury, Diego Cordera, que fue uno de los primeros también que estuvo. Que estuvo acompañando incluso cuando nos golpearon en la plaza del municipio. Digo, esto no es menor, realmente se puede. Hay que buscar las instancias, los lugares, los espacios, pero realmente la construcción, si tiene la fuerza de la gente, llega. Creo que ese es el mensaje más importante. Tenemos muchas luchas medioambientales en la provincia de Buenos Aires y muchas en el conurbano bonaerense. Si estamos hablando del Parque Pereira Ola, estamos hablando de la cuenca, digamos, la costanera de Quilmes, Avellaneda, que se está devastando. Pero si la gente se convence, y además si es amplio en criterio, porque uno de los grandes problemas es, si el otro no piensa como yo, ah no, me alejo. Y ese es el grave error. O sea, tenemos que aprender a luchar en la diversidad. Eso es importantísimo para que una lucha llegue a un buen fin como en este caso. Y bueno, nada, realmente creemos que es un precedente importantísimo. Estamos hablando de la primera reserva natural del conurbano bonaerense. Y no es una reserva legislativa. Es una reserva lograda por los vecinos. Eso es esencial. ¿Estás consciente que esto muchos de ellos lucharon, pero para que vos lo puedas disfrutar también en Parque? Sí, seguro. Justo estaba pensando, digo, esto hay que seguirlo y principalmente educar a los más chiquitos que ahora van a tener una reserva a cuadras de su casa por el tema de la basura, por un montón de cosas más que ahora hay que aprender a cuidarlo. Y eso es importantísimo. ¿Generar educación también ahora? Eso mismo, generar educación. Ahora seguramente vamos a crear un espacio para poder hacer eso, esos emprendimientos, ¿no? Y porque hay un montón de nenes chiquitos, ¿no? Que tienen que aprender. Porque evidentemente hay muchas cosas que hacen los grandes que están mal y hay que enseñárselo.